Muñequitas Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo y nada más Es solo lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé de ti estoy, pero no nada Muñequita, andra y deja de llorar Muñequita, sabes bien que yo te quiero Es todo para mí y en mi cielo Muñequitas, viejitas, encantanme Sé que sé algo, te doy mi sinceridad Y para Marta Gutiérrez Ciudad Anáhuac Muñequita, viejitas, encantadores Me fascina tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo y nada más Es solo lo que por ti siento en mi pecho Mi cariño no lo puedo comparar Solo sé de ti estoy, pero no nada más Muñequita, anda y déjame llorar Mi muñequita, sabes bien que yo te quiero Eres todo para mí y en mi cielo Y grita, viejitas, encantadores Sé que sé algo, te doy mi sinceridad